7 músicos 24 mil patios de sonido La última iluminación en base La última iluminación en base Un plato ono, un plato llano Un sillito y un perro Pero mi amor, es como un hilo Te arreglaré cosas en donde consigo Black is black, I want my baby back It's way, it's way, it's way Match potato, doing alligator With your hands on the heat now Let your back on to sleep now Did it back to the sea Like my little Lucy Siento hoy como un halcón Herido por las flechas de la infertidumbre Sapeña Cuerdos se remojo Y flotan porque el agua está salada Salada porque brotan de mis ojos Lágrimas desordenadas Porque vivimos bailando este tango Si me caigo del piso sin poder acabarlo ¡Vamos a empezar! Dime si conmigo quieres hacer travesura No sé por qué una locura Quinto a tu aventura No me puedo contener Don't believe me, just watch Come on! Don't believe me, just watch No lo sabe, no lo sabe Tu no lo sabe Tu ingoesce Lo piso solido con la rave He's a Liza He's a Delle Siriana And a Delle I can keep it And a Delle Siriana And a Delle Cuanto más necesito para ser Cuanto más necesito convencer No, no, no You shoot me Just shot me You shoot me Just shot me You shoot me You shoot me Just shot me Oh, no ¡Gracias!